¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que ha evolucionado de manera muy brillante dentro de nuestra organización. Es el ingeniero Julián Adalberto Sepúlveda Casadiego. Un joven y destacado investigador de nuestra universidad, con un alto sentido del valor social del conocimiento y del impacto para bien que éste produce. Así que vamos a hablar con él de los desarrollos que viene haciendo en cada uno de los escenarios y proyectos donde él se desempeña en la UNAD. Bienvenido a este programa, ingeniero. Y por supuesto, gracias por aceptar la invitación que le hemos hecho. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto Leada Fanador. Muchas gracias por esa invitación a reconocernos en este escenario tan importante como son los escenarios de transferencia de conocimiento con responsabilidad social. Muy bien, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Bueno, hablemosle un poquito a los televidentes de quién es Julián Adalberto Sepúlveda Casadiego. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente soy hijo de María Rubila Casadiego, mi padre Julián Sepúlveda. Tengo actualmente un hijo, Cristian Julián Sepúlveda Salazar y mi esposa Judy Ángela Salazar. Es un núcleo familiar en el cual vivimos en el municipio de Pereira. Allí hemos crecido juntos como una familia de esta región, una familia que viene de familia campesina. Estamos aquí trabajando para el bienestar de toda la comunidad colombiana. Usted es una persona muy destacada en nuestra comunidad educativa, no solamente por los logros que ha hecho, sino porque también ha evolucionado como profesional dentro de la UNAD. Contémosle a los televidentes cómo ha sido esa historia académica. Ok, muy bien. Bueno, básicamente yo soy tecnólogo en sistemas egresados de la Universidad Nacional de Vierta Distancia, pero también hice mis estudios de profesionalización en el área de ingeniería de sistemas. Soy ingeniero de sistemas egresados de la UNAD. Soy magíster en ambientes virtuales de aprendizaje en el Master of Art in Live Education de UNAD, Florida, y actualmente soy candidato a doctor en diseño de instrucción de UNAD, Florida. Una hoja de vida que indudablemente le da un valor muy importante a la apertura que tiene nuestra universidad frente a los colombianos, frente a los jóvenes colombianos. ¿Cuántos años tiene usted, Julian? 41 años. 41 años, se le ve más joven. Bueno, una situación que queremos repasar contigo es el valor del conocimiento aplicado cuando tiene impacto social educativo. Hablemos un poco de esa trayectoria dentro de la UNAD. ¿Dónde arrancó y dónde está hoy? Ok, muy bien. Muchas gracias, señor rector, por su pregunta. Básicamente, yo inicié como técnico administrativo en la UNAD. Posteriormente, ingresé, fui ascendido a técnico asistencial. Posteriormente, hice otro ascenso, señor rector, dentro de la institución. Y empecé a trabajar ya en grado 04, luego pasé al grado 06, y terminé en el grado 09 como profesional universitario de la institución. Posteriormente a ese crecimiento de la institución, pasé al área ya de docente ocasional, tiempo completo, en donde fuimos avanzando en el tema de investigación. Y pues actualmente soy el director del Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología, a través del cual estamos haciendo procesos de transferencia de tecnologías que especialmente nuestras comunidades y la región y los territorios están necesitando. Bueno, de ese Centro de Investigación vamos a hablar más adelante. Por ahora me gustaría hacer como dos precisiones a los televidentes. La primera, el claro ejemplo de Julian dentro de la UNAD en el ejercicio de la meritocracia. Siempre fue al principio un estudiante muy brillante y luego un profesional que ha ido evolucionando a raíz del trabajo productivo que le genera a la organización y particularmente el impacto de ese trabajo en las comunidades regionales. Cierra usted este punto hablando del centro de investigación que la universidad tiene en biotecnología y agricultura, en el centro de Dos Quebradas, que sirve al eje cafetero. Vamos a hablar de este tema más adelante, pero por supuesto lo que necesitamos en este momento es que usted le deje claro a los televidentes qué hace ese centro, a qué se dedica para luego profundizar. Muy bien. Básicamente nuestro centro de investigación, el Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología para Colombia es un centro que se dedica especialmente a leer el territorio, aprender de sus necesidades y de sus problemáticas y a partir del uso de nuestros investigadores y el tema de transferencia de investigación, logramos nosotros apuntar a esas problemáticas y en esos desarrollos logramos plantear esas soluciones que desde la biotecnología, la tecnología en sistemas agrícolas, pecuarios o ambientales nosotros podemos aportar. Hay un tema central dentro del ejercicio del Centro de Investigación y es desarrollar soluciones que han estado marcando generalmente temas de productividad en el campo colombiano. Hay también temas de orden climático que también se están referenciando allí. Todo esto lo vamos a ir analizando más adelante queridos televidentes y con este abrebocas de esta primera parte del programa, pues llamarles la atención sobre lo importante que es el conocimiento cuando se trata de pensar en la productividad y competitividad de las regiones colombianas. Ya regresamos, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo.unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, arroba universidad.unad. Ya volvemos. Seguimos con una educación y desarrollo. Hoy en la grata compañía del ingeniero Julián Adalberto Sepúlveda Casadiego. Investigador, líder, unadista de corazón y de pasión, diría yo, ¿no? Y de pasión, señor Héctor. Bueno, usted ha estado siempre al frente de este centro de investigación de la Universidad en Dos Quebradas. ¿Por qué no le contamos a los televidentes cómo ha evolucionado ese centro? ¿Cómo nació y qué es hoy? Y dentro de ese centro, al mismo tiempo, vayamos contando qué tipo de líneas de investigación se desarrollan, qué proyectos son los más importantes. Arranquemos. Muy bien. El centro de investigación nace en agosto del 2010 a través de un proceso inicialmente de articulación de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, tratando siempre de presentar entre ese equipo, generar soluciones de impacto social. El centro de investigación cuenta con una infraestructura de invernadero inteligente y un sistema de supervisión de cultivos, traído por procesos de transferencia y desde el país de Israel. En ese proceso, lo que estamos haciendo hoy es generando unos ejercicios de investigación asociados al tema de cambio climático, especialmente en la línea de relación agua-suelo-planta, atmósfera y sociedad, a través de las cuales hemos planteado a lo largo de estos últimos años unos desarrollos muy interesantes para el tema de control de fertilización en un sistema de información y agromedición adaptado a las necesidades del campo, que nos permite a nosotros generar esos dispositivos que están necesitando hoy nuestros pequeños y medianos agricultores del país. Hay un tema interesante que es la Estación Meteorológica de Servicios Comunitarios, que también está adscrita allí. ¿Cómo opera? Muy bien, esa Estación Meteorológica básicamente lo que está presentando es un servicio social a las comunidades. Actualmente tenemos 280 usuarios campesinos que hacen uso de esa salión meteorológica a través de una aplicación móvil para que ellos tengan acceso a las condiciones meteorológicas y climatológicas del municipio, especialmente en ese departamento de Rizaralda. Muy bien. Televidentes, hace un tiempo, unos años, tal vez unas décadas, se pensaba que la educación a distancia no se podía investigar y por supuesto había un imaginario de que la educación a distancia solamente se desarrollaba a través de un computador, donde las personas, los estudiantes, los docentes no tenían ningún tipo de relación con el medio y con el entorno. Y por supuesto esa posibilidad de crear soluciones a los problemas o a las oportunidades de los entornos y de las regiones no la veían posible en la educación a distancia. ¿Cómo hemos falseado esa hipótesis? ¿Y cómo usted, que es uno de los grandes protagonistas, trabaja con los estudiantes? ¿Cómo llegan los docentes, los investigadores de la UNAD a hacer uso efectivo de este importante centro de investigación? Muy bien, señor rector. Básicamente lo que hacemos es conectar todos los procesos de investigación que desarrollan no solamente en la región, sino en el país. Este centro de investigación cuenta actualmente con un talento humano de 120 investigadores generando a nivel nacional procesos de resultados de investigación muy importantes para la región y para el país especialmente. Muy bien. ¿Y los estudiantes están en semilleros? ¿Cómo operan? Básicamente el centro de investigación tiene adscrito cinco grupos de investigación. Ok. Esos grupos de investigación. ¿Cuáles son? Especialmente tenemos el grupo de investigación principal, que es el grupo de investigación CIAP en categoría B. CIAP categoría B. Sí. Este grupo de centro de investigación adscrito a esos grupos de investigación a su vez se nutren de los ejercicios que trabajamos con los semilleros de investigación, especialmente esos semilleros donde los estudiantes interactúan con esos proyectos de investigación, se articulan y generan procesos de resultados de innovación, inclusive procesos de pasantía, apropiación social de conocimiento, circulación social de conocimiento y en especial sus proyectos de investigación. Excelente. Usted nos trajo unos regalos. Por supuesto, señor rector. Están en esta mesita algunos de los más importantes resultados de esos proyectos. Enumeremoslos para que luego en el siguiente segmento vayamos contándolos a cada uno de los televidentes de qué se tratan estos desarrollos. Muy bien, señor rector. En este caso pues tenemos básicamente, vamos a traer tres variedades, nuevas variedades vegetales para Colombia y el mundo. Estas son tres variedades que no existen en este momento en ninguna parte y las tenemos hoy en nuestro centro de investigación. O sea, no están en ninguna parte del planeta. De ninguna parte del planeta y ya las tenemos fitomejoradas a través de nuestro laboratorio de cultivo de tejidos vegetales en nuestro centro de investigación y en especial en articulación con nuestros investigadores que están desarrollando estos grandes, digamos, desarrollos de innovación. Tenemos también, dentro de esas variedades, tenemos el lulo, nuestra variedad solo un A2Q, nuestra variedad de frijol, un A2YARI y nuestra otra variedad un A2SANDU, que son esas tres variedades vegetales que estamos generando para la seguridad alimentaria del territorio en Colombia. Y especialmente también quiero contarles que por primera vez y en el centro de investigación hemos logrado desarrollar protocolos para la micropropagación de plátano in vitro. Y especial también en articulación con Tecnoparque en Rizaralda, estamos desarrollando in vitro producción de vitro plantas de orquídeas. Muy bien, pues fíjese lo fantástico de este mundo de la investigación es un escenario como el de la educación a distancia, como el de la UNAD, en donde hoy tenemos más de 45 grupos categorizados por conciencias que trabajan por todo el territorio nacional. Eso es muy valioso a la hora de entender el papel de una universidad, generar conocimiento, transferir conocimiento y por supuesto aplicar conocimiento. ¿Cuánto llevan ustedes haciendo estas experimentaciones y todos los procesos rigurosos de investigación aplicada en los diferentes temas que ahora más tarde avanzaremos para contarles a los televidentes? Por supuesto, nosotros llevamos trabajando alrededor de unos 14 años en estos proyectos de investigación que hoy vamos a presentarles a Colombia y a todo el mundo en esos ejercicios que estamos desarrollando gracias a estos desarrollos del centro de investigación y en especial a la visión de nuestro señor rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien nos apoya en este proceso de innovación y de investigación que desarrollamos en nuestro centro. Bueno, pues seguiremos entonces contándoles esta bella historia, un relato de la investigación en la UNAD. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional, educación.desarrollo.unad.edu.co y a nuestra cuenta de Instagram, arroba universidad.unad, ese UNAD con mayúscula. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, hoy en compañía del ingeniero Julián Adalberto Sepúlveda Casadiego. Él es investigador, líder del centro de investigación en biotecnología y agricultura de nuestra universidad y que como nos ha venido mostrando, pues es un generador de semillero de investigación y enrutador de investigadores en pos de lo que aplica como resultado de conocimiento en los problemas o en las oportunidades de los entornos regionales de Colombia. Bueno, en esta mesita usted nos trajo unos productos que son fruto de esa investigación. Hablemos de los fríjoles que están allí. Tres variedades. ¿Cómo es? Aquí tenemos, señor rector, este se llama frijol milenium. Mostrémoselo a los televidentes. Este frijol milenium, señor rector, es un frijol nativo del eje cafetero y norte del valle que está en vía de extinción. Recuperamos ese frijol y hoy lo tenemos en el centro de investigación con el fin de poder hacer liberación de semilla, de esa semilla ancestral de más de 60 años que existe y que se perdió por las nuevas variedades que llegaron, ¿cierto? Del exterior y interior del país y hoy este frijol estamos haciendo descripción morfo agronómica y sensorial de este frijol. Llevamos un año y siete meses trabajando en este ejercicio y estamos próximos a generar la liberación de esa semilla a nuestros agricultores. Muy bien. ¿Qué características tiene ese frijol cuando se consume, por ejemplo? Es un frijol de sabor muy especial. Es un sabor que realmente satisface el palar de los campesinos y aparte de eso que es un frijol que se siembra y consideramos que es una biofábrica de frijol. O sea, tiene un alto nivel de productividad. Un alto nivel de productividad y es un frijol que se siembra en lo que es la Colombia profunda. En esa Colombia donde la seguridad alimentaria está muy deteriorada, allí ese frijol se siembra y todo el año está produciendo de una manera natural. Excelente. Veamos la otra variedad, ¿cuál es? En este señor rector le presentamos lo que es nuestra nueva variedad vegetal que se llama una dosyari, una variedad vegetal que como lo pueden ver su tono es especial tipo cargamanto y este frijol tiene una producción por hectárea de alrededor de 2.4 toneladas. Excelente. Pero esperen, no se lo lleve. Ok. Sí, sí. ¿Qué características tiene este y por qué el nombre? ¿Es originario de toda la investigación que ha hecho la universidad? Es originario de la investigación de la universidad y especialmente obedece al nombre de UNAT, dos cudeos quebradas y yari, pues especialmente de lo que es el ejercicio de investigación de nuestros investigadores que hacen parte de este ejercicio. Bueno, veo que es también demasiado productivo. ¿En qué tipo de suelos y bajo qué rangos de temperatura se da este frijol? Este frijol está básicamente adaptado a 1.200 y 2.200 metros sobre el nivel del mar con esta producción promedia que la acabamos de presentar. Muy bien. Y la otra variedad, ese lo veo más clarito. Sí, esta ya es una variedad jaspeada, ¿cierto? Que es una variedad de frijol que se llama sandú, tiene una producción por hectárea de 2. toneladas y este es un frijol de nueva variedad vegetal del centro de investigación. Ajá. ¿Este frijol fue traído a Colombia o también es una producción del ejercicio de investigación? Este frijol es producto del centro de investigación. Es un frijol con una característica especial que no es de una enredadera, sino arbustivo. De tal manera que este frijol lo que hace generarle menos costos de inversión a nuestros pequeños y medianos agricultores. O sea, la producción es de bajo costo. De bajo costo. Muy bien. Excelente. Bueno, ya van viendo televidentes. Ahora miremos los otros ejercicios de resultados de investigación que nos traes. ¿Qué hay ahí? Señor Rector, aquí tenemos, le presentamos un ejercicio de propagación in vitro de una orquídea. Esas son orquídeas que estamos produciendo gracias a la articulación entre la UNAD, el centro de investigación, y Tecnoparque Pereira, en Rizaral. Ajá. ¿Cómo es esta orquídea? ¿Qué características tiene? ¿Qué la hace especial? Esta orquídea, especialmente lo que hacemos es, a través de este agar nutritivo, que estamos diseñando en el centro de investigación, en la articulación con Tecnoparque, es producir unas plantas in vitro, con unas características fitosanitarias especiales y libre de patógenos. Ajá. Así que, realmente, cuando sale la planta ya al endurecimiento, esa planta sale con unas características especiales para crecer y mantenerse en el tiempo. O sea, adquieren una condición de fortaleza. De fortaleza. De fortaleza. Cuando están en este ejercicio in vitro. Sí, señor rector. Y, por supuesto, cuando se llevan a terreno, son plantas demasiado durables. Correcto. Y duraderas. Exactamente. Eso es como un bebé, señor rector, cuando está bien nutrido, cuando va creciendo, va viéndose las características. A usted lo alimentaron bien, ¿no? Me parece que sí, señor rector. Ok. Bien, ¿qué tenemos allí en...? Señor rector, aquí tenemos un ejercicio muy interesante, que es la primera vitroplanta de plátano, ¿no? Ajá. Sí, de Dominico Artón, que estamos haciendo en este protocolo de propagación in vitro en nuestro laboratorio de cultivo de tejidos del Centro de Investigación. Primera microplanta. Primera. Expliquémosle a los televidentes qué significa eso de microplantas. Ok. Esta planta es vitroplanta, se produce con las mismas características de un agar nutritivo y les vamos generando esas condiciones de adaptabilidad a la planta para poder nosotros, bajo cámara térmica, perdón, en endurecimiento, tener una planta fitosanitaria y especialmente, digámoslo, muy sana para salir ya al uso en el campo y especialmente para que esa planta pueda crecer sana y fuerte en su espacio ya natural. Lo que significa es que sale con unas condiciones de control. De control fitosanitario. Suficiente en la fitosanitaria y va a ser muy difícil que las plagas lo puedan... Correcto, señor rector. ...lo puedan empezar a destruir. Correcto, sí. Básicamente lo que queremos con esta planta es generar una planta superélite. Ajá. Una planta superélite que salga libre de rapstoria, libre de moco, con unas características sanitarias muy especiales para poder nosotros entregarse a los pequeños y medianos agricultores de la región. Es un desarrollo de fitogenética, entonces. De fitogenética, sí, señor. Ok. Bueno, muy bien. Vamos aprendiendo. ¿Qué más trae? Le traigo, señor rector, esta es nuestro solo una 2Q, venimos trabajando con ella. Es una planta que es nuestra nueva variedad vegetal, una planta que como usted puede ver, señor rector, es un regalo que le traemos especialmente para usted. Qué bella textura la que tiene. No tiene tuna, tiene unas características especiales a través del cual el lulo que se produce a través de esta planta es alrededor de 18 toneladas por hectárea esperada, en un grado bris entre 8 y 9% de grado bris de dulzura, de tal manera que es una planta que igual estamos generando fitosanitaria y resistente a nematos y a otras características. Muy bien, es un ejercicio de mejoramiento. De mejoramiento. Del lulo que generalmente cuando uno lo toca y lo percibe es como carrasposo y además pica. Y además pica. Claro, por las espinas. Correcto, señor rector. Muy bien, y la última. Y la última, esta sí la sorpresa, señor rector, que queríamos contarles, que en este momento nosotros a través de un método de, se llama de inducción de cormos, se llama inducción de cormo por brote axial. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos a este cormo de plátano le suprimimos el meristemo y lo obligamos a que ella haga un crecimiento alrededor, de tal manera que donde sale una sola planta estamos haciendo un brote de cuatro y cinco a través de la biotecnología que estamos desarrollando en el centro. Y en especial queremos contarle al país que hoy el centro de investigación de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia vamos a entregar 10 mil plantas de plátano a 385 familias en el departamento de Risaralda, especialmente en el municipio de Esquebradas. Ya tenemos esas plantas en crecimiento para poder... Excelente. Y lo mejor es que también se está pensando en transferir todo este tipo de desarrollos a otras regiones de Colombia. Por supuesto, señor rector. El centro de investigación especialmente está pensando hoy, trabajando, gracias a la visita del señor alcalde, el doctor Freddy, de Huática, del municipio de Huática, donde nos presentaban la problemática especial en el tema de que la palma macana es una palma promisoria y que se está en vía de extinción. Entonces nosotros vamos a llegar con la primera startup unadista del centro de investigación. Vamos a transferir la tecnología para poder nosotros a través de un vivero altamente tecnificado, un invernadero altamente tecnificado, nuestro desarrollo de sistemas de información y agro-medición y nuestro sistema de fertirriego, vamos a volver a entregar esa palma promisoria al municipio, señor rector. Bueno, y eso es nuestro interés en toda Colombia. Gracias, ingeniero, por tantos regalos, no para nosotros, para Colombia. Para Colombia, señor rector. Todo lo que está haciendo este centro de investigación en biotecnología de la UNAD, demostrando que indudablemente en la educación a distancia, en un modelo como el que tiene la UNAD, no solamente se investiga, también se innova. Gracias, televidentes, esperamos que este tema haya sido de su interés y, por supuesto, los invito a que nos sintonicen en el canal de YouTube de la UNAD para ver estas emisiones, como en el canal Suno Universitario y, por supuesto, en esta señal institucional. Hasta la próxima. ¡Gracias!